El programa 60 Minutos, uno de los más prestigiosos de la cadena televisiva estadounidense, CBS, presentaba así, hace poco más de un mes, la problemática de la venta de medicina banda en el Perú. Se trataba de una redada en el Centro Comercial del Hueco, horas más tarde, el mismo equipo de periodistas de CBS acompañaba a la Policía Fiscal del Perú al allanamiento de uno de los tantos laboratorios clandestinos en la capital. Aquí, se descubrió sobre dos dos medicinas, incluyendo antibióticos, seizures, blood pressure, y medicamentos de dolor. We're in the middle of this very primitive courtyard, and this doesn't look like any kind of facility that you'd expect at all. Does this surprise you? No, no, unfortunately, the quantity of counterfeits you're seeing is, is phenomenal. The conditions are just abysmal. And if the consumer ever realized that products that they're putting inside their bodies come from this, from dirty water drying out in the open under a heat lamp. Lo hayan dado, lo enviaron a un laboratorio de Conex, y el resultado fue más que sorprendente. ¿Sabe de qué estaba hecho el antibiótico Citotec? Pues nada más y nada menos que el azúcar en polvo, sacarosa y tiza. Así es, tiza directo a las venas de los pacientes. Por increíble que parezca, nosotros estuvimos también en el hueco solo hace unos días, y encontramos en venta el mismo antibiótico Citotec. Lo más probable es que además de las muestras médicas de salud y hospital de policía que venden, también hayan adulterado con los mismos componentes hallados por el equipo de CBS. Según el reporte de la cadena estadounidense, del Perú salen ilegalmente estos medicamentos hacia 47 países. Ocupando el Perú, el triste ranking de ser el cuarto país en el mundo, desde Rusia, China, la India, en vender medicinas falsificadas. Sin embargo, nos hacemos una pregunta. ¿Del Perú solo salen medicinas adulteradas o también entran medicinas de dudosa procedencia? Mañana, la respuesta en la tercera parte de este informe especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!